Me regaron este hombrero y no sé que me lo tienen Me regaron este hombrero y yo no sé quién lo quiero Con el rosa y el lucho enamorado lo tienes Me regaron este hombrero y no sé que me lo tienen Me regaron este hombrero y no sé que me lo tienen Hombrecito el majadero como si fuera mujer Hombrecito el majadero como si fuera mujer Hombrecito el majadero como si fuera mujer ¿Qué le pasa a esa gente? Será por la competencia ¿Qué le pasa a esa gente? Será por la competencia ¿Sabe cuántos guantes pesa y le robaron los lentes? ¿Sabe cuántos guantes pesa y le robaron los lentes? Los zapatos y el sombrero Hombrecito el majadero como si fuera mujer Hombrecito el majadero como si fuera mujer Hombrecito el majadero como si fuera mujer Hombrecito el majadero...